...técnica y un ejemplo de ello es esta institución educativa. Escuchemos ahora al presidente Ollantumala. Muchas gracias a todos ustedes. Justo estaba viendo porque normalmente... Normalmente... ¡Ya la banda! ¡Ya la banda! Gracias. Normalmente Puno ha sido una región olvidada. ¿No? Esa es la verdad. La Meseta del Collado, los pueblos Quechua, los pueblos Aymara... Han sido olvidados. ¿No? Y Puno es conocido por su turismo, por sus productos lácteos... Pero no ha logrado todavía lanzarse a lo que es el motor de la Macrosur. A pesar que poblacionalmente Puno... Hoy día es una de las regiones más pobladas. Supera el millón y medio de población. Y tenemos las fronteras con nuestros hermanos bolivianos. Así que... Tenemos que seguir trabajando. Este gobierno... Este gobierno nacionalista... Cuando ha llegado... De Sado a Puno... Solamente en el año 2012... Cuando hicimos aquí, en Ayaviri... El Consejo de Ministros Descentralizados... Hemos comprometido... Más de 4.500 millones de soles. Fuera de lo que es el presupuesto... Que tiene el gobierno regional... Cada año. Por eso es que estamos hablando... De la primera autopista... Que se hace en toda la región andina del Perú. Que es la autopista que une Juliaca con Puno. No hay ninguna zona de la... Alto Andina... Que tenga una autopista. Y se la estamos dando a Puno. Por eso es que también... Estamos proyectando... La red de carreteras... A través del programa ProRegión. Allí... En ese proyecto... Son más de 900 millones de soles... Para que se construyan las carreteras. Por eso es que en la zona sur... Estamos hablando de la carretera... Que va de Mazocruz... Hacia... Hacia... Hacia Islave... Pero llegando hasta Checa... Porque el tramo Islave-Checa... Ya lo hemos inaugurado... Y el otro tramo... Tenemos que trabajarlo con Juan... Juan... ¿Están escuchando? Ya, muy bien. Y el otro... Es la carretera que va... De Mazocruz... Pero hacia... La frontera, ¿no? Hacia Yunguyo. Hacia Yunguyo también... Con el... Proyecto Perú 2. Eso... ¿Cuándo lo han tenido? Cuando yo era teniente del ejército... Y trabajé en Chayapalca... Teníamos que tomar nuestro girón... A Río Blanco... En Islave... A las 4 de la tarde... A las 3 de la tarde... O si no, subirte un camión... Y irte por tierra... Carrozable... ¿No? Pasar por la ciudad perdida... Llegar a Mazocruz... Y de ahí... Porque yo trabajaba en Chayapalca... A mí iba a la izquierda... Y llegaba... Pasaba Capazo... Y llegaba a Mazocruz... Y llegaba a Chayapalca... ¿Conocen ustedes? ¿Así conocen? Claro... Los que hemos trabajado... Y los que hemos recorrido el Perú... Y corremos recorrido Puno... Conocemos... Y cómo se vivía esa época... Y eso es lo que estamos haciendo... Cambiando la faz de Puno... Y también... Estamos construyendo... Estamos lanzando... La buena pro... De esa carretera que me han pedido... Que integra... A Purima, Cusco... Y Puno... Por Ayaviri... Dentro de pocos días o semanas... Va a salir la buena pro... Inmediatamente después... Pondremos la primera piedra... Y se la llevarán ustedes la carretera... Quedará para ustedes... No para mí... Quedará para Puno... Y para Ayaviri... Eso es lo que estamos haciendo... Y también... Y también... Y también... Las otras carreteras... Que van a... Rosario... Me parece que es... ¿Cuál es? Muñoa Macusani... ¿Conoces? Claro... Es mi tierra... Muñoa Macusani... Ya... La que pasa por Rosario Vilque... Rosario Crucero... Rosario Crucero... Ya... Esa... Ya hemos lanzado la buena pro... ¿Cuánta plata estamos poniendo... En todas estas carreteras? ¿Cuánta plata estamos poniendo... En todas estas carreteras? También esa, compadre... También esa... ¿Cuánta plata? Son miles de millones de soles... Hoy día... Ya estamos superando... Los 4.500 millones de soles... Para Puno... Ya estamos sobre los 5.000 millones de soles... Fuera... De lo que es el presupuesto... Del gobierno regional... Que lo tiene Juan... Y de Víctor... Su alcalde provincial... Que no tiene 9 millones... 9 millones es lo que ha ejecutado... Él tiene más de 21 millones... Y todavía tiene 12 millones más... Para seguir construyendo... Y haciendo obras... Así que... Víctor... Hay que seguir trabajando... Y hay que ver... Cuánto es nuestro presupuesto... Pero acá lo tengo... Y está bien... Está bien que Víctor rinda cuentas... Porque eso es lo que quieren los alcaldes... Que rindan cuentas... Pero que sepa el pueblo... Que no tiene 9... Sino 21... Eso es lo que tiene... Así que... Vamos a seguir trabajando... Pero... Como se dice... Dios ayuda al que se ayuda... El gobierno central... Ayuda al que se ayuda... Al alcalde que trabaja... Lo ayudo... Al gobierno regional que trabaja... Lo ayudo... Y eso es lo que estamos haciendo... Son 25 gobiernos regionales... Son más de... Miles de alcaldes... Más de 1.800 de alcaldes... Más de 1.800 de alcaldes... Con los que venimos trabajando... Los programas de puentes... Colocar... Maquinaria para que estos centros educativos... Tengan una visión industrial... Para que ustedes... O nuestros hijos... Tengan más capacidad productiva... Cuando he sobrevolado a Yaviri... Tienen... Sus parques... Tienen su... Terminal terrestre... Sus escuelas... Me siento orgulloso... Porque antes no tenían esto... Ha cambiado... Y va a seguir cambiando para bien... Tenemos que seguir avanzando... Inmediatamente un compatriota vino y me dijo... ¿Qué has traído para Yaviri? Te he traído educación... Te he traído la escuela... Inmediatamente... Con mucha humildad... Recibo los pedidos... Porque ya me han hablado del colegio... Mariano Melgar... Inmediatamente voy a ver... Cómo podemos ayudar... Porque el compatriota me dice... Con todo cariño me dice... Me dice... Compatriota... Los colegios... Tenemos que seguir trabajando los colegios... Porque eso es el futuro... La educación es el futuro... Así que chicos... Los chicos de Beca 18... Vamos a seguir trabajando... Porque queremos que Puno... No solamente sea conocido por el turismo... Sino también por la educación... Por sus colegios emblemáticos... Por sus colegios de alto rendimiento... Por el amor que les tenemos a los puneños... Es por esto... Que cuando me preguntan... ¿Qué he traído? Les he traído programas sociales... Antes de este gobierno no había Pensión 65... No había Cuna Mas... No había Jaliguarma... No había Beca 18... No había el Fondo de Inclusión Social Energético... No había el programa Cocina Perú... No había el programa de Polideportivos y Mercados... No habían cosas que hoy día las tienen... Sepan valorar esto... Porque construir una nación... Construir un país y una comunidad... Tiene que hacerse desde abajo y desde adentro... Por eso es que como nacionalista me siento orgulloso... De estar recorriendo Puno... Y recorrer todo el país... Trayendo cosas... No viniendo a ver no solamente las caras... Sino trayéndoles algo... Cada vez que puedo... Les traigo algo... Y vengo... Llegaré un poco tarde... De repente por las diferentes... Actividades que tengo que desarrollar como presidente... Pero como compatriota y hermano... Quiero decirles que estoy en las buenas... En las maduras y en las duras con ustedes... Porque juntos... Vamos a sacar adelante Puno... Dándolo en las manos... Sin pelearnos... Porque nada gana pelearse el alcalde... Con el gobierno regional... O con el presidente o con el ministro... Tenemos que trabajar de la mano... Como hermanos... Quechuas y aymaras juntos... Para sacar adelante Puno... Necesitamos trabajar... Más allá del ruido político... Tenemos que trabajar... Y nos preocupa... No solamente... El tema de la inseguridad ciudadana en Puno... Que tenemos que trabajar... Hoy día también... Nos preocupa... La inseguridad jurídica... Que puede estar pasando... Por los ciudadanos... De a pie... Que a partir de ahora... Probablemente... Ya no haya el concepto... De cosa decidida... O cosa juzgada... Porque la justicia... Tiene que ser para todos... Y la justicia... Que tarda... No es justicia... Como también... La justicia atolondrada... Tampoco lo es... Así que... Vamos a seguir trabajando... Por Puno... Y para Puno... Y por Puno... Los nacionalistas... Seguimos avanzando... Para la inclusión social... Para desarrollar... Nuestra patria... Empezando por Puno... Muchas gracias... A todos ustedes... ¡Que viva Puno! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!